Buenas, vamos a empezar ahora con Tauro. Tauro general, más de 50 años, el número y el color. Vamos a ver. Ay, Tauro. Nos sigue con la brujería rastro. Osmar. Están haciendo daño, tanto daño. Vamos a ver. Vamos a ver Tauro. Tauro en general para este 2022 que viene para Tauro. Tauro en general para este 2022 que viene. Bueno, Tauro, aquí viene un nuevo comienzo. Viene un nuevo comienzo y también posiblemente sea una persona muy buena, humilde, pero con tremendo corazón, para que sepa. Para las mujeres, para los hombres, viene una persona que manda mucho. Puede ser que sea un libra. Es una gente muy dominante. También dice que viene abundancia. O están ustedes discutiendo lo que es algo de dinero en un divorcio o algo así. O en un negocio que tengas que hacer. Estés haciendo un negocio y que alguien hizo algo que a ti no te gustó. O tú hiciste algo que a esa persona no le gustó. Te llamó la atención. Y posiblemente tuvieron una pelea. Dice que la relación está muy fría, sea con quien sea. Viene alguien a conquistarte o tú vas a conquistar a alguien. Y también vienen buenas noticias, vienen logros. Posible hagas un logro para ti. Vienen transformaciones. Y alguien te quiere robar. No le prestes dinero a nadie porque te lo van a coger. No te lo devuelven. Se quedan con ellos. Así de fácil. Viene un nuevo giro de suerte. Viene un nuevo inicio. También dice que viene algo como un trabajo estable también. Y o viene una vida estable para ustedes. También viene iré, desenvolvimiento, viene. Aquí viene una persona casada. Aquí hay una persona casada. Dice que como que tú tienes esperanza, ¿no? Tienes esperanza de posible estés con una persona casada. Tienes mucho cuidado. Viene que te sacrificas por gusto porque nadie lo ve. Posiblemente esa persona casada venga porque viene. Porque ya está ahí. O está con ella o con él. Y vas a cerrar ciclo. Bueno. Aquí viene que tienes muchas ilusiones. Pero vive de ilusiones para morir de desenganche. Para que te ilusionas. Que en definitiva, esa ilusión no va a llegar a nada. Todo está en el aire. Posible venga alguien a estar contigo en un negocio. O vengan a proponer este negocio también. Dice que está guardando dinero. Que ha habido mucha lamentación por algo que se hizo. O que te fuiste de algún lugar. O te fuiste de una relación también. Viene un éxito antes esperado. Va a haber una conversación con alguien. Bien tranquila. Algo rápido va a tu vida. O tú vas rápido a algún lugar. Dice que el pasado regresa a ti. Y como que tú estás atrapado, atrapada en algo. Como que tu corazón es de alguien. Dice viene idea y desenvolvimiento. Vienen sorpresas. Sale también que hay una mujer de treinta y pico de años. Treinta y pico de años hasta cuarenta, ¿no? Cincuenta. No, treinta y pico de años hasta cuarenta y pico. Que está metida en tu vida. Dice que hay cambios muy profundos. Acontecimiento también. Viene cambios en tu vida. Y viene también desequilibrio. Pero aquí hay un alejamiento con alguien. Dice que vas a tener un juicio. Va a ser a tu favor. Va a haber una conversación contigo. Porque va a haber, va a haber que tomar una decisión entre dos personas. Dice que estás, como que te gusta a alguien silenciosamente. Como que no lo comentas con nadie. Y viene una verdad que vas a saber. También sale que hay engaños, hay mentiras, hay traiciones, hay brujería. Tienes que irte para un retiro espiritual para que tú pienses lo que vas a hacer con tu vida. Dice que alguien te está vigilando constantemente. Y te has encontrado sola o solo en momentos que nadie te ha ayudado. También viene un nuevo inicio. Viene un viaje. Y posiblemente. Y posiblemente. Posiblemente. Posiblemente venga a. Ajá. Venga a trasladarte de lo que es un trabajo. O irte para otro país, para otro estado. Aquí hay un amor verdadero que viene para tu vida. Un amor, un amor, un amorzazo, ¿no? Un amor. Dice que hay propósito. O tú tienes propósito con alguien. O alguien tiene propósito contigo. También como que estás como pensando en hacer en un negocio. Dice que tú estás esperando a alguien, pero tú sabes que no va a ir. Y te sale acá una persona del signo de Leo de más de 40 años. Te sale una pelea. Vas a pelear. Vas a fajarte. Dice que tú piensas que tu familia no te quiere. Que. Que tu pareja no te quiere. No duermes por las noches. Dice que estás como. Muy deprimido. Muy deprimida. Dice que estás esperando papeles legales. Posible. Y posible que esté entre la espada y la pared. Que no puedas hacer algo. Porque aquí sabes que te van a hacer maraña en los papeles. Lo mismo te pueden hacer maraña. Cosas malas. Que no son verdad. Te puede. engañar. Y tú lees lo que te digan. Y tú lees lo que te digan. Y tú lees. Si tú no lees, no firme. ¿Oíste? Porque te van a hacer trampa. O si tú lees lo que tú tienes sea un divorcio o algo así. O una herencia también. Vamos a ver. Vienen como propuestas. Viene avance para ti. Viene algo avanzando. Vamos a seguir con los Tauros. A ver qué pasa con los Tauros. A ver qué pasa con los Tauros. Es por los Tauros. Vamos a ver. ¿Qué pasa con los Tauros? En este 2022. Los Tauros, ¿qué pasa con ellos? En este 2022. Lo mismo es su casa, su vida, su trabajo, todo. Vamos a ver. Bueno, parece que te va a pasar algo como que vas a renacer de nuevo. Algo muy bueno te va a pasar. Porque vas a ser otra persona. Viene un cambio muy drástico para ti. Y vas a ver algo que tú no podías ver. Algo que tú te lo ponían adelante y tú no lo veías. Pero ya lo vas a ver. ¿Oíste? Vas a enterarte de algo que no sabías. Y aquí te dice como que no pierdas el último intento o algo así. No pierdas las esperanzas de algo que tú quieres. ¿Oíste? Porque aquí sale también que es como tu última oportunidad posible. También te sale como que eres una persona con mucha sabiduría. Eres una persona inteligente. Pero que va a venir algo, alguna sabiduría para ti, pero mediante los serbos. Los serbos te van a dar a ti sabiduría, pero sabiduría de la de antes, no de la de ahora. De hoy por hoy. Aquí vas a hacer un cambio. Un cambio total y rotundo. ¿Oíste? De blanco va a venir para negro. Así. Un cambio. Tienes que tener cuidado con personas que viven contigo. Que saben de brujería y hacen brujería. También dice que estás echando de menos a alguien. Como que te estás recordando mucho de una persona que falleció. Ya sea madre, padre, hermano, hijo, no sé. Porque hay algo que ha fallecido y tú estás como muy triste. Pero eso tienes que dejar eso. ¿Por qué? Porque si es hembra no la dejas descansar. Y si es varón no lo dejas descansar. Vete a una iglesia católica y hazle una misa espiritual. Cuando diga la misa de los difuntos, tú di el nombre de esa persona. Para que se eleve y te deje en paz. ¿Entiendes? Porque te puede llevar con ella o con él. No sé, que es una hembra o un varón. Dice acá que vas a tener alivio. Vas a tener alivio a algo que te está martillando. Algo que está muy triste. Con mucha pena, mucha angustia. Vas a sentir como un alivio para eso. Y también... Posiblemente te dicen como si tú tomas o algo así. Que dejes la bebida porque te está como dañando el hígado. Y la boca del estómago, las dos. También aquí sale como que tú tuviste un amor, pero... Un amor como que extraño, ¿no? No tenía ni ton ni son posible. Porque eso fue un amor para pasar unos años de tu vida. Más o menos entretenido, entretenida. Ese amor fue eso. Un entretenimiento. Que posiblemente aquí sale como tu mamá, tu papá, una familia tuya. Te lo haya dicho sinceramente a ti. De que esa relación era para que tú estuvieras tranquilo, tranquila y sin problemas. ¿No entiendes? Pero el resultado fue que después de eso, pues tuviste muchos más problemas. Así mismo me dice mi negro. No sé qué quiere decir. Ajá. Dice que aproveches tus dones. Si te gusta cantar, canta. Si te gusta mecaniar, mecanía. Si te gusta vender, pues en alguna tienda. Aprovecha tus dones. Dice acá. Dice también que va a venir un cambio. Un cambio por lo de cosas nuevas. ¿Oíste? Y como que tienes deseos de renunciar a algo. O alguien quiere renunciar a ti. Y posible que hayas levantado como muy triste, muy desconsolada, desconsolado. También dice que va a haber un final para que haya un principio muy bonito. También habla con tus secos, habla con tus muertos, porque ellos siempre están al lado tuyo. Y que te aferres bien a tus secos, que son los únicos que te cuidan. Y Dios y Jesús y todo lo que tú crees, no sé. Pero aquí como que has crecido tu persona, ¿no? También, posiblemente, tengas como cosas que tú oyes o pasos. Aquí sale que está bien, bien, bien aburrida, bien deprimida. También te sale que eres una persona muy valiente y que es el tiempo ahora de demostrarlo. También alrededor tuyo hay como intriga. ¿Oíste? Hay intriga, hay drama, hay cosas que tú dices, bueno, ¿y esto qué es? También tienes como que te mandan más trabajo del que tú tienes que hacer. Están haciendo, están mandando un trabajo bien intenso. Y te van a hacer un milagro, algo que tú quieres posiblemente se te dé. Y siempre te dice que seas tú mismo o tú misma. ¿Oíste? Y dice que liberes tu poder. Posiblemente tengas poderes también de lo que es el espiritismo y todo ese lío. Pero tienes que liberar eso. Si no lo liberas, no. Llega algo de nuevo a tu vida. No sé qué es lo que es, pero viene algo nuevo. Dice que va a haber una solución bien clara para todo. Y la tempestad va a descansar, va a tranquilizarse. Posiblemente están con distintas religiones. También es posible que tengas un muerto cerca tuya y que tú lo sientas. Sientes esa presencia. Esa presencia que no... Vaya que te pone mal. Y también tiene límites. Y posiblemente hasta te dominen. Quiero decirte. Tienes también como una tentación. Tienes una tentación de algo. Quieres hacer algo. Y posiblemente sea maravillosa o te pueda salir cara. No sé. Dice acá que viene el regreso de un pasado. Pero ese regreso de un pasado va a venir, pero... No se va a demorar tanto. También no sabes qué vas a hacer. Para dónde vas. De dónde vienes. No sabes nada. Estás como atrofiado, ¿no? Y estás esperando unas señales, ya sean de tu ser, ya sea de Dios, de Jesús. Estás esperando algo... Que va a llegar posiblemente. Que va a llegar posiblemente. Ajá. Vas a sanar. Vas a sanar. Vas a sanar, oíste. Vas a sanar de algo que no has podido hacerlo. Y también dice que te ves baños. Baños de... Para que te quite todas esas malas energías que tienes. Y también como que te mereces algo. No sé por ligar con alguien. Te mereces una medalla de oro, vaya. Por tú ligar con una persona que es insoportable. También tiene como una sensualidad. Como que tú llamas la atención. Pero dicen los muertos que le dediques tiempo para ellos. Vamos a ver ahora los de más de 50 años. Están los de más de 50 años. Vamos a ver. Tauro, de más de 50 años. ¿Qué viene para ti? Bueno, Tauro, si tienes una pareja. O la pareja te engañó. O te está engañando. O tú engañas a tu pareja. Pero aquí sale más como que tu pareja te está engañando. También dice que viene una manifestación. Viene algo a tu vida. Dice que estás pidiendo consejos. No pidas consejos. Hay lo que tu corazón te mande. Dice acá que viene un amor muy bonito para ti. El Tauro de más de 50. Posiblemente te encuentres enfermo. Dice que estás sufriendo mucho. Dice que hay alguien en la relación. A ti como que te han tenido, te han traicionado en lo que es la relación. Y tú has sufrido muchísimo eso. Y dice que hay muchos celos. Dice que tú piensas que no te quiere ni tu pareja, ni tus hijos, ni nadie. También estás como sacrificándote, pues en vano, porque nadie lo ve. Aquí sale como que tu pareja tiene alguien del pasado atrás, atrás. O tú tienes alguien de tu pasado atrás, atrás. Pero alguien está engañando a la relación. Si tú no eres, entonces es tu pareja. Dice que va a haber una conversación muy tranquila, muy pausada. Y dice que como que te están vigilando para sacarte del trabajo. Te pueden sacar del trabajo. Quieren sacarte del trabajo. Y posiblemente te sientas aburrido, aburrida. Cansado de la misma con lo mismo. Cabro, tienes una cantidad de enfermería arriba. Que pa' qué. Que pa' qué. Aquí hay un hombre casado. En tu vida. No sé si ese hombre casado estará con la que está contigo. Hay enamoramiento. Dice que si te salgo, cada quien no le gustó. Hay brujería hasta el pecho. También hay una persona del signo de Leo. Mayor de 40 años. Pero aquí dice como que tú te vas de la relación o alguien se fue de la relación. Hubo una pelea. Pero tienes que leer los papeles que tú firmas. Léelos bien porque te van a hacer trampa. Tienes que empoderarte. Tienes que coger valor para hacer lo que tienes que hacer. Dice que ha habido cambios. Muy profundo en tu vida. Y todavía te falta mucho más. Dice que tienes miedo. Tienes mucho miedo. Te sientes como un animalito indefenso, vaya. O indefensa. Hay quien va a tener que hacer una toma de decisiones. Yo no sé si eres tú o es tu pareja. Pero hay alguien sobra. Viene como que... Si quieren gobernar. O te han querido gobernar siempre. A ti te han hecho algo para que no sientas nada. Para que no te dé deseos de nada de sexual ni nada. También... Estás muerto por dentro. O muerta por dentro. Te están haciendo tremendo daño. No comas más de nadie. Hazte tu comida tú misma o tú mismo. Porque lo que te están metiendo en la comida es mucho. Aquí sale como que... Aquí sale como que... Aquí sale como que... A ti te molestan... Las cosas que te repiten y te repiten lo mismo. Dice que viene... Tiene cambios. Viene... Propuestas para ti. También te has dejado sola o solo. En momentos más... Más críticos. Posible que te hayas quedado como... Que hayas tenido barriga y la persona se haya ido. Y te haya dejado... Embarcar con la barriga. Viene un nuevo comienzo. Viene un nuevo comienzo y viene... Comienzo como duradero, ¿no? Relaciones duraderas. Bueno, vamos a seguir... Ahora como que... Investigando a los lauros. A ver qué pasa con ellos. Bueno, Tauro. Te voy a dar los números... 26, 5, 20, 31, 41 y 7. Ahora el color anaranjado. Te vas a traer mucha paz que la necesitas. Y posible que sea más amoroso con la persona. Que te sientas más tranquilo o más tranquila... Y seas más amoroso con esas personas. Porque ustedes los Tauros son un poco torpes... En lo que es las relaciones de personas y eso. Bueno. Besos para todos. Bendiciones y hasta la semana que viene.